Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de hardware en el que hablaremos sobre esto que tengo aquí al lado, que es la fuente de alimentación de un ordenador también llamada Power Supply Unit o PSU en corto y bueno, este cacharro tiene todos estos cables y es lo que a la mayoría de la gente le desespera cuando abre un ordenador y ve todo esto y dice bueno vale, vuelve a cerrar porque no pillo nada, pero bueno, en este tutorial lo que vamos a hacer es aprender a elegir una fuente de alimentación para nuestro ordenador y vamos a aprender lo que es importante sobre las fuentes de alimentación y deciros que este es el anteúltimo tutorial en el que voy a hablar sobre la teoría de cómo montar un ordenador porque solo queda esta pieza esencial para montar nuestro ordenador, aparte de la torre en sí y nuestro ordenador ya funcionará perfectamente. A partir de aquí podemos añadir más piezas pero que no son necesarias para que el ordenador funcione, son opcionales. Por último deciros que no os asustéis por todos estos cables que trae la PSU porque muchos de ellos van repetidos, aparte de eso habrá un tutorial de cómo montar la PSU dentro de nuestra torre y habrá también un tutorial extra para saber dónde va cada cable de la fuente de alimentación. Sé que son bastantes pero bueno, tampoco es para tanto, si lo puedo hacer yo también lo podéis hacer vosotros. Así que vamos a ello. Bueno, como he dicho antes, lo que vamos a hacer en este tutorial es elegir una PSU para nuestro ordenador. ¿Cómo elegimos una PSU para nuestro ordenador? Pues bueno, necesitamos saber la potencia que necesita nuestro ordenador. BeQuiet es una marca de PSUs que nos ofrece esta calculadora para saber nuestra PSU, lo que necesitamos para nuestro ordenador. Bueno, y la potencia de una PSU se mide en vatios. No sé si habréis visto alguna vez pero al lado de la PSU siempre pone 400 vatios, 300 vatios. Bueno, pues lo normal voy a decir son entre 400 y 700 y nos pasamos de 700 para arriba a lo que son ya 800, 1200 y así. Eso ya son PSUs para ordenadores muy potentes y bueno, yo de momento todavía no he podido montar un ordenador así, pero bueno, igual algún día. De momento os voy a enseñar a utilizar esto, que es muy sencillo y muy rápido. Muchísimo más rápido que hacerlo a mano. Bueno, esta página web como veis tenemos un modo experto y modo rápido. Voy a hacer el tutorial con el modo experto pero el modo rápido ya, si habéis visto el tutorial con el modo experto, ya lo pilláis de la misma. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir la CPU que nosotros hayamos elegido para nuestro ordenador y en mi caso es una AMD con el zócalo AM3 y la CPU en sí es Athlon 2X2 250. Después viene la tarjeta gráfica. Yo voy a tener una tarjeta gráfica que en mi caso ya viene instalada en mi placa base, que es una ATI y es la Radeon HD 4350. Después viene la memoria RAM que en mi caso es una DDR. El tipo es DDR3 y voy a tener dos tarjetas de memoria RAM DDR3. Después viene el cable management. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el cable management es una cosa bastante nueva que hay en las PSUs. Antes habéis visto que de la PSU que tengo yo pues salen un montón de cables todos juntos y bueno, en las nuevas PSUs se han dicho, vale, para que no salga todo ese barullo de cables lo que vamos a hacer es la PSU en sí y los cables van aparte. Los cables se pueden enchufar en la PSU y a donde tengan que ir, por ejemplo, a la placa base, a los discos duros o cualquier lado. Entonces tendríamos, en vez de los cables que como en una PSU antigua nos van a sobrar un montón, pues solo tendríamos que estar usando los cables que necesitamos para nuestro ordenador. Pero bueno, yo lo voy a dejar en no porque no sé, porque me puede influenciar si le digo que sí, si quiero cable management, me va a enseñar solo las PSUs que tengan eso. Si le digo que no, me va a enseñar todas y yo lo que quiero saber son los vatios que necesito para mi ordenador. Así que lo voy a dejar en no. Y si luego ya quiero una PSU con cable management, ya le puedo decir que sí. Bueno, y el siguiente punto es si quiero hacer overclocking en mi ordenador. Overclocking es aumentar la potencia de mi ordenador o mejor dicho aumentar la potencia de mi CPU. Por ejemplo, CPUs que tengan tres cores, que sean triple core o así, pues hacerles que funcionen como si tuviesen cuatro. Importante, hay que saber si vamos a hacer overclocking que hay CPUs que no aguantan muy bien el overclocking y aparte se calientan un montón y necesitaremos un sistema de reflejador mucho más potente. Pero bueno, son cosas que yo creo que de momento yo por lo menos no lo voy a hacer, así que lo voy a dejar en no. Después me pregunta si en un futuro voy a querer modificar mi ordenador para bien o para mal. Bueno, le voy a decir que sí. Quiero que la PSU pueda tener algo más de potencia por si acaso, por si en un futuro quiero meter un disco más o cualquier cosa. Y bueno, ya llegamos a esta zona de aquí. HDD son nuestros discos duros. Yo tengo uno que es SATA y bueno, el tutorial de discos duros ya lo habéis visto, así que podéis elegir el que tengáis. Otros drives, yo voy a decir que tengo este de aquí, un DVD-RV y DVD-RV que os lo enseñaré en el siguiente tutorial porque son piezas opcionales que no necesitamos en el ordenador. Después tenemos aquí Water Cooling, que es el sistema de refrigerado con agua que yo no tengo, así que lo voy a dejar libre. Y otras tarjetas o otras cosas que podemos meter en nuestro ordenador. Yo no voy a meter nada extra de momento, así que lo voy a dejar también libre. Aquí en Fan, estos son nuestros ventiladores del ordenador. Y yo tengo dos ventiladores estándar de 1200mm que voy a tener en mi Tor. Así que los voy a meter aquí dentro. Y ya está. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Nada más le tenemos que dar a calcular. Nos saldrá esta página. Y ahora en esta página me da opciones. Me dice que si cojo esta PSU tendré un 96% de eficiencia. Pero claro, si cojo esta PSU tendré 96% de eficiencia con las cosas que tengo ahora montadas en mi ordenador. Si quiero montar más cosas, igual más tarde me tendré que comprar otra PSU más potente. También decir que 300W es bastante poco. Yo aconsejo una PSU de 400-500W para un ordenador normal. En este caso, la que a mí me convence más es esta PSU con 72% de eficiencia y me está diciendo que tiene 400W. ¿Qué quiere decir esto? Que una PSU de 400 a 430W como está aquí va a tener una eficiencia muy buena en mi ordenador y me va a servir para aumentar mi ordenador cuando yo lo quiera. Bueno, eso es lo que quería contar sobre PSUs. Ahora ya sabéis elegir una. Por último, recordaros que ya solo queda un tutorial de teoría y dentro de muy poco empezaremos con la práctica. Y nada, si os gustan mis tutoriales como siempre, recomendadme y gracias por ver el vídeo.